Buenas noches, bienvenidos al restaurante Fiesta en nuestra sede aquí en Lima en esta ocasión le vamos a preparar un chilcano de lima macerado de lima en pisco quebranta, sol de aparcana el macerado dura aproximadamente 60 días para que el pisco tome los aromas y el toque cítrico que da este fruto como es la lima este trago es refrescante, lo recomendamos en todo momento, es un momento refrescante muy bueno, de buen sabor y muy buen aroma y la preparación es la siguiente agarramos un paso largo de hielo rodaja de limón en su interior el macerado de pisco del que os hablaba sol de aparcana aproximadamente 2 onzas completamos el vaso con ginger ale canada dry que es una gaseosa en base a kion que le da el toque refrescante un chorrito de sillo y limón fresco que es muy fundamental y terminamos poniéndole su decoración ya está listo para disfrutar este trago que en todo momento queda muy bien ahí está señores esa es la presentación que lo disfruten bienvenidos al fiesta buenas noches bienvenidos al restaurante fiesta en la sede de lima reducto 1278 en esta ocasión le vamos a preparar nuestra especialidad de la casa que es un sour de lima tenemos en esta ocasión el sour de lima el pisco macerado de lima tiene 60 días para tomar los aromas y el sabor de la lima en esta ocasión vamos a utilizar 3 onzas de macerado de lima el pisco es sol de aparcana sumo de limón fresco una medida sumo de limón fresco carave de goma una medida clara de huevo recomendamos batir bien con bastante fuerza para que quede sumamente helado vamos a abrir la cordelera con otro colador de gusanillo procedemos a servir esta especialidad de la casa muy rico en aromas sabores cítricos propios del macerado de lima una combinación excelente con el pisco de la casa sour de lima el pisco de la casa lo disfruten